Hola, soy Carlos Traspaderne y vengo a presentaros la serie Brutalismus. Brutalismus es una serie de fotografías analógicas realizadas en los últimos seis años de edificios brutalistas alrededor de Europa. Esta serie ha sido realizada con esta cámara, una Hasselblad 500 de 1973. Ahora quiero recopilar esta serie en un libro. ¿Me ayudarás? Aparte del libro, puedes conseguir estas imágenes firmas de 25 por 25 centímetros. Apoya Brutalismus. Apoya Brutalismus.